Si pudieras entrar en tu cuarto, nena, sin que despiertes y en sombras Soplaría entre tus sábanas, torrentes de pelas, honduras de estrellas Invitarte a ser mi noche eterna, a fantasear con tu imaginación Respetarte entre los dineros para convencerte que te rompas su Invitarte a ser mi noche eterna, a fantasear con tu imaginación Respetarte entre las dineros para convencerte que te rompas su El viento hace bailar el poder de mi ángel Con hojas que en otoño hacia el cielo van Su cuerpo se platina y escríbete Y yo, desde la orilla, susurro Invitarte a ser mi noche eterna, a fantasear con tu imaginación Respetarte entre las tinieblas para convencerte que te rompas su Invitarte a ser mi noche eterna, a fantasear con tu imaginación Respetarte entre las tinieblas para convencerte que te rompas su Respetarte entre las tinieblas para convencerte que te rompas su Invitarte a ser mi noche eterna, a fantasear con tu imaginación Respetarte entre las tinieblas para convencerte que te rompas su Nero imperio, soy tu micrófono natural Dame del poder del que corre río abajo, déjame fluir en su calma Nero imperio, soy tu micrófono natural Hacechando tus secretos, nena Cuido que no te me vayas Y me dejes solo en este mundo Vecío, despierto Deseando que vuelvas Invítarte a ser mi noche eterna, a fantasear con tu imaginación Respetarte entre las tinieblas para convencerte que te rompas su Invitarte a ser mi noche eterna, a fantasear con tu imaginación Aterrizare sobre tu cama y sin que despiertes y sin que despiertes Expetarte entre las tinieblas para convencerte que te rompas su Gracias.